Sí, sí es verdad, nosotros cambiamos de opinión, pero ¿sabes por qué lo hicimos, cuñada? Porque ya nos dimos cuenta que no podemos permitir que otras personas intervengan en nuestros asuntos familiares. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer nosotros, porque si no, no van a hacer nada. Ahora explica bien, ¿por qué estás diciendo esto? Después te lo explicamos, tío. Sí, en este momento lo importante es concentrarnos en solucionar el problema con Romina Clemente, que es lo más importante para ustedes. El comisario, según él, iba a intervenir, iba a ayudar, pero nunca hace nada. En cambio ella hace lo que se le viene en gana, es apedrarnos hasta dispararla a doña Gabriela. Tenemos que enfrentarla personalmente. Ya no podemos tener más contemplaciones con esta mujer. Viremos con empleados que nos pueden ayudar a ajustar cuentas. Si se pone agresiva, la sacamos a la fuerza. No vamos a poner más en riesgo a nuestros hijos, Oscar. Ni mucho menos a Dubán, que estuvo en peligro de muerte. ¿Y quién sabe si fue por esta mujer? ¿Qué piensas? ¿Vamos directamente a la casa del morido? Sí, hay tiempo que perder. ¿Y Juan y Eli? Están arreglando otro problemita que tenemos por ahí. Otro problema que le quedó en grande a las autoridades de este pueblo. A Samuel Caballero. A él lo estamos buscando. No, señores, él no está. Salió desde esta mañana. ¿Qué puede decirnos de su empleado, Adán Morales? ¿Adán Morales? No, señores, él tampoco está. Ese hombre trabaja aquí, ¿no es así? Sí, pero pidió permiso para ausentarse y en este momento ninguno de los dos se encuentra. A ver, sabemos que Samuel Caballero tiene más empleados y queremos hablar con alguien cercano a él. Ahora. Acompáñenme. ¡Romina Clemente! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Esa vieja no va a abrir. Ya llevamos mucho tiempo esperando. Muchachos. ¡Romina! 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 ¿Te lo imaginé? Pensé que perdimos el tiempo, tío. No te creas, León. Estuvo bueno que hubiéramos venido. Para que ya se dé cuenta. Lo que se está buscando con sus amenazas. Y si es verdad que no está, nosotros ya empezamos. No voy a parar. Voy a hablar con el comisario. Para que sepa lo que somos capaces. Porque acaso no hace bien su trabajo, uno nunca sabe. Vamos. Nada. Soy una persona respetable. Y si estoy preguntando por Juan David Reyes, es porque debo verlo, señora. El joven Juan David no está en esta casa. No hay nadie, señor. ¿Por qué no me cree? La familia tampoco está. Vuelva otro día. El asunto que vengo a tratar es muy urgente. Y no puede esperar. Se trata de mi hija y sé que está aquí. Aquí no está la hija de nadie, señor. ¿Ah, sí? Déjeme pasar. No tiene ningún derecho a esconder a mi hija. Mire, aquí el único derecho que tengo yo es a no dejar entrar a nadie a esta casa. Aquí no entra ni una cucaracha sin el permiso a los patrones. Le advierto que no vengo solo, señora. Pues qué bueno que lo menciona, señor. Porque nosotros tampoco estamos solos. Y le advierto, aquí hay varios empleados que están dispuestos a cuidar y a proteger esta casa. Sí. Salió respondón. No me haga proceder de otra manera, señora. Los señores están buscando a don Samuel. Sí, los conozco. ¿Qué hacen aquí? Queremos hablar con su patrón. Pues no está. No entren. Pues ya entramos. Usted debe saberlo todo porque también es empleado de Rosario Montes. ¿Me hacen el favor de salir de aquí? Nadie los autorizó a entrar. Deje de cotorrearnos y díganos dónde está Adán Morales. ¿Adán Morales? No conozco a ningún Adán. Sabemos que trabaja para Samuel Caballero. No se haga la imbécil. Si no colabora, lo vamos a buscar por toda la casa. No vamos a permitir que protejan a un delincuente. Si no se largan, llamo ahora mismo a la policía. Órale, pues. Llame a la policía a ver si se hace justicia de una buena vez. Erick. Permiso. A ver si atrapan a ese malnacido delincuente. Lo castigan como ordena la ley. ¿De qué estoy aquí? Por aquí no pasan. De esta radio no pasan. Cuidado. Cuidado, Terencio. Pasen por encima de mi cadáver. Cuidado. No. ¿De dónde salió esta gente? No sé. Nunca los había visto. Déjame, espera. Voy a averiguar aquí. No, no, no. Espera. Quédate aquí, mamá. Déjame esto a mí. Quédate tranquila. Quintina. ¿Qué está pasando con esto, señores? ¿Quién es este joven? Pues él es el hijo del patrón, don Juan Reyes. No, pues a ti te vengo a buscar. No sé cómo lo hiciste anoche para enfrentarte a mis guardaespaldas. Pero no creas que me intimidas. Vengo resuelto a lo que sea para recuperar a mi hija. Y no voy a permitir que me sigas viendo la cara. No sé de qué diablos me está hablando. Y quién demonios es usted. Pero bájale el tono. Porque no me gusta cómo me está hablando. ¿Y tú crees que a mí me gusta lo que hiciste? Secuestrar a mi hija para llevártela no sé dónde. ¿Eh? ¿Dónde la tienes, desgraciado? ¿Dónde la tienes? ¡Suéltame! ¡Dónde la tienes! ¡Dónde la tienes! ¡Dónde la tienes! ¡Suéltame! ¡Dónde la tienes! ¡Dónde la tienes! ¡Dónde! ¡Quietos! El que toque a mi hijo... ¡Dónde la tienes! Gracias por ver el video.